Cada mes de septiembre se celebra en nuestro país el mes de los océanos, que tiene como principal objetivo impactar a la población para que creen conciencia y comiencen a practicar acciones amigables con el océano. Esto nos permitirá reducir el nivel de afectación de todo el entorno marino que rodea nuestro país. Debemos reconocer la importancia que tienen los océanos para todas las especies, ya que representan el principal pulmón del planeta y son los responsables de generar gran parte del oxígeno de este. El océano cubre más del 70% del planeta, lo que los hace muy importantes porque son la principal fuente de vida de todo lo que existe y se mueve sobre la Tierra. Sin embargo, a través de los años, el hombre en su constante afán de avanzar hacia la búsqueda de nuevos desarrollos, ha provocado un gran daño a los mares y océanos. Las principales amenazas que acechan a los océanos son La sobrepesca Los residuos plásticos La acidificación de las aguas Y el cambio climático Estos son solo algunos ejemplos de las principales amenazas que acechan a los océanos. Las organizaciones conservacionistas llevan tiempo advirtiendo que el deterioro de las cuencas oceánicas y sus ecosistemas nos pasarán una gran factura a nivel global. Cada año son miles las especies de plantas y animales que se extinguen debido a la gran cantidad de desperdicios y agentes contaminantes que son depositados en las aguas del mar Y aunque algunos gobiernos han tomado medidas para subsanar el problema, las mismas no han sido suficientes para evitar la extinción de grandes ecosistemas marinos que mueren por estas causas. Cuidar y conservar nuestro planeta está en nuestras manos. Practiquemos acciones que nos permitan reducir el impacto que tiene el humano sobre este ecosistema. Desde Playa Bonita, informo para ustedes María Alejandra Cárdenas.